¡Hola chicos! ¡Yo soy Tasha! ¡Y esto es... ¡Algo! Vale, Dashi, comienza el reto, ¿vale? Comienza el reto, ¿eh? Una, dos... Y tres. ¡Venga! ¡Vamos a jugar! ¡Empezamos con este! ¡Empezamos con este! ¡Vamos a jugar! ¡Empezamos con este! ¿Eh? Que tenemos que estar una hora sin parar de jugar. ¿Seremos capaces o qué? ¿Vie? 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 ¡Suscríbete! 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 aquí que delito ah y que toca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿dónde está cariño? ¿dónde está ? ¿dónde está ? ¿dónde está? ¿dónde está cariño? ¿Dónde está? ¿Los tocada? ¿Dónde está? ¿Dónde está, cariño? ¡Busca, corre! ¡Busca! ¡Busca! ¿Dónde está, cariño? ¿Dónde está? ¿Dónde está, cariño? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué no lo ves? que no lo ve la lanza no, no, no no, no no, no 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo vamos a otra cosa? A ver cuánto llevamos ¡Madre mía! Nos faltan 47 minutos, ¿eh? Este lo dejamos ya Este hemos terminado Vamos a jugar otra ¡Vamos a este! ¡Que hace tiempo que no jugamos! ¡Qué chulo! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué ganas! ¡Qué ganas de este! Este es de estirar, ¿eh? Este es de estirar ¡Estira! ¡Uy, qué fuerte! ¡Uy, qué fuerte! ¡Puerto en la grasa! ¡Uy, qué fuerte! ¡Ay! ¡Qué fuerte! ¡Uy, qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Ya! ¡Ya! No, 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 no No No, 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 es mío ¿Eh? Ah, que me han mordido aquí Me han mordido sin querer Me han mordido Que yo no soy de muñeco ¡Ah, qué fuerte! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué pasa? ¡Pásame nada! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que se te acopó! ¡Que se te acopó! ¡Que se te acopó! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, que saco aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Qué rico de la cámara! Muy bien. Con loquena. Cinco minutitos ya. ¿Con la pelota? ¡Ay! ¡Te la paso por la hoja de la pierna! ¡Muy bien! ¡Ay! ¿Qué te cae? ¡Qué te cae, cariño! ¡Mira aquí! ¿Qué te cae? ¿Qué te cae? ¿Qué estás cansada? ¿Más para atrás? ¿Más para atrás? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Qué leo! ¡Muy bien! ¡Y empate! Toma Vaya golazo Toma 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 ¡Gracias! 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 ¡Dos minutitos con la pelota que da! ¡Dos minutos y llegamos a la mitad del reto, Dasha! ¡Y tenemos medio reto conseguido! ¡Y medio reto conseguido! ¡Y medio reto conseguido! ¡Y medio reto conseguido! ¡Gracias! 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 ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Mirado! ¡Ah, no te engañaste! ¡Mira! 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 ¡Que esta calzadita! ¡Yo también! ¿Qué? Yo estoy cansado. Venga, vas a... ¡Raca! ¡No! ¡No puedo más! 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 ¡No, no, no! ¡Te quiero jugar mal, cariño! ¿Otra cosa? ¿Tengo que otra cosa ya? ¿Cogemos otro juguete? Otro juguete. ¿Cuál cogemos ahora? ¿Cogemos el pescado ya? ¡El pescado! ¡El pescado! ¡Bien! ¡Espera! 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 ¡Que te vuelves! ¡Aaah! ¡Que se da mi dedo! ¿Qué? ¡No, no! ¡Me tienes que pedir perdón! ¡Que me has morido sin querer! ¡Oye! ¡Besitos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que te lo vas a cargar! ¡Oye! ¡Que te lo vas a cargar! ¡Que te lo vas a cargar! ¡Que te lo vas a cargar! ¡Te lo vas a cargar algo! ¡Estás loca! ¡No! 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 ¡Qué te lo carga, Zascha! ¡No! ¡Qué te lo carga! ¡No! ¡Qué te lo carga! ¡No! 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 no me pidas permiso oye mira hay que quererlo hay que quererlo hay que quererlo ven aquí oye ven aquí oye ven aquí no te lo quieras llevar hay que jugar los dos el reto es que jugar ven ay pobrecito 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 Daza pobrecito Daza madre mía Daza que te pasa con el pescado como te gusta tranquila 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 con el pescadito tranquila no se le muerde el pescadito no se le muerde besito pero no se le muerde no besito besito uy como se le quedó el pescadito ay 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 ahora voy a subir por la plaza mi ay 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 hay ay 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Qué susto me has dado! ¡Eres súper inteligente! ¿Cómo que no me has perseguido? ¡Eso no se vale! ¡Pérrita inteligente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, que me cayó! ¡Que me autopiso! ¡Uy, que me mareo! ¡Ay! ¡Que me mareo! ¡Que me mareo! ¡Suscríbete! 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 ¿Vale? 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 ¿Cinco minutos con la pelotita de esta todavía? ¿Cinco minutitos? ¿Quedan con la pelotita de esta? Y luego, el globo. ¿Sí o no? ¡Esa! Aquí, aquí. ¡Ar ¡Ar ¿Vean a la salsa? ¿Vean a la salsa? ¿Vean? ¿Vean a la salsa cociden? El Quantito No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa, Mesa? ¿A fin a la peta? ¿Qué pasa, Mesa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A fin a la peta? 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 ¿Cuánto queda? ¿Tres minutos quedan? ¿Tres minutos? ¿Qué pasa, Mesa? ¿Tres minutos? ¿Tres minutos? Es que... ¿Qué pasa? ¿Crees que quedan dos minutos de reto? ¿Qué quedan dos minutos de reto? ¡Ah! ¡Oye! ¡Me descapas! ¡Me descapas, me descapas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Chocar como una gacha! ¡Eh! ¡Oh! ¡Me descarita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te gusta que te acorde bajo mío? ¿Qué te gusta que te ven el vertido no es mía? 15 segundos 15 segundos y hemos superado el reto Somos unos campeones ¡Campeones! Somos unos campeones ¿Sí o no? ¡Llevas a unos campeones! ¡Se acabó el reto! ¡Se acabó el reto! ¡Se acabó el reto! ¡Llevas a unos campeones! ¡Ajú! ¡Ajú! ¿Qué? 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 ¡Gracias!